El drama histórico de romance de I.K.I.G. Story of Conan Palace lanzó trailers y fotos por su estreno de sorpresa este 7 de noviembre, protagonizado por Bai Lu y San Lin Ho. Es la historia de una reina caída, Yan Shuai Ning, interpretado por Bai Lu que aspiraba a tener el mayor poder y autoridad en su vida. En esta vida utilizó a todos los que lo rodeaban para alcanzar la autoridad de la reina, pero al final permaneció bajo el arresto domiciliario y Xie Wei, interpretado por San Lin Ho, masacró a toda la ciudad. Los capítulos 12 y 13 del drama All In For Love, protagonizado por Dylan Wan y Bai Lu. Nuevo drama de Bai Lu y Dylan Wan tuvo la puntuación de 8.7 en Weibo Dramas. En estos capítulos, la pareja protagonista tuvo muchos momentos bonitos. Uno de estos fue cuando el personaje de Dylan, Xie Yan, le dijo al personaje de Bai Lu, Shu Yi, No comas antes de acostarte, no hay necesidad de pasar hambre por personas sin importancia en el futuro. Los fans comentan lo siguiente acerca del personaje de Xie Yan. Xie Yan tiene una puntuación perfecta, no es más alta que la puntuación total, son 200 puntos, son 1000 puntos, es el novio perfecto. Le doy la máxima puntuación a Dylan, quien interpreta al protagonista Xie Yan en este drama, hay tantas buenas críticas en internet. Only For Love es realmente atractivo, definitivamente no traje nada privado, Only For Love es realmente bueno de ver. En una de las escenas, el personaje de Dylan, Xie Yan, esperó en el clima frío, pero aún así se tapó los oídos y se quejó. Otro comentario es que Xie Yan es un tirano verdaderamente inocente. El objetivo principal de conducir todo el camino en medio de la noche es ver con quién va a ver la película el personaje de Bai Lu, Shu Yi. Es decir, ha comenzado los celos del personaje Xie Yan muy perceptibles. Aprecia las palabras como el oro, pero siempre habla en silencio por teléfono sobre lo que le pasa. El segundo siguiente le llevó a Su Yi a comer fideos, dijo que era la cena. Para poder alimentarse, entregó silenciosamente la comida para llevar. Después de tocar la puerta, se escapó. Cuando vio la respuesta de que los fideos estaban deliciosos, su primera reacción fue recordar que ella no come cebollas verdes. Cuando te encuentras con tu alguien en el aeropuerto, tu movimiento subconsciente es de ayudarlo a conseguir tu maleta. Estos momentos fueron muy bonitos en estos capítulos 12 y 13 de Only for Love. El drama de romance de Shang Sha de Ai Kei Ji Chinese Paladín 4, protagonizado por Yu Jingyi y Chen Seyuan, podría estrenarse en enero del 2024. Y cambió de 40 episodios a 36. El romance histórico Guía de la belleza, protagonizado por Wan Chan, San Yin Yun, Su Jin Tong, entre otros, tuvo su ceremonia de inicio de filmaciones. El drama de Mango TV, Seushu Radio y Televisión, Un Ensueño de Galaxia, protagonizado por Xiao Yan, San Yao Ming, Chen Min Hao, Liu Weiten, entre otros, finalizó sus filmaciones. El drama web de romance moderno She Must, Ella Debería, protagonizado por Dai Gao Sen, Hong Xiao, Fan Xiaodong, entre otros, tuvo su ceremonia de inicio de filmaciones. Min Yun Shu, la segunda hermana gemela de la familia Ming, lo perdió todo de la noche a la mañana, en manos de la prometida de su hermana Song Shipu. Años más tarde regresó con una nueva cara y una nueva identidad como la bella y sexy Yi Chan, comenzando un peligroso juego de odio, misterio, amor y sospecha con Song Shipu. El actor, Juan Yin Yu, estuvo presente en un live stream de la marca Breitling. Juan Yin Yu, interpreta una textura moderna y muestra un encanto extraordinario. La actriz, Bambi Su, compartió nuevas instantáneas. La foto del hombre rico está aquí de nuevo, es agradable ser uno mismo después del trabajo. El estudio de Wang Shoran, compartió nuevas instantáneas. En el campo verde hay una brisa, detente y siente un momento de tranquilidad con Wang Shoran. La actriz, Chen Xiao, y sus fotos para la marca Fendi. Fendi tiene una fragancia sutil, flotando, fresca y elegante, y la interpretación es tan etérea como el agua elegante. Yin Tian, compartió nuevas instantáneas. El equipo de Shukai, compartió tomas del photoshu. El estudio de Shen Yue, compartió nuevas imágenes detrás de escenas. Shukai, en la portada de la revista Song Shenshi. Shukai, siente las habilidades, el patrimonio cultural intangible. Observa en silencio la belleza de la carpintería y huele a fragancia. Informa sobre algunos momentos felices de Shukai. A las 9 de la mañana, Shukai ha aprendido las habilidades culinarias, experimentos, el tradicional quesil. Las habilidades con la palma conllevan hermosos deseos, los fuegos artificiales del mundo se reúnen aquí y la vida sucede aquí. Pasea por el museo y hasta amigo de los árboles. El viaje del tiempo y el corazón del artesano se esconden en el silencio de la talla de madera. Esta actividad la realizó en la tarde. Shumin Hao, en la portada de la revista Cosmopolitan. Una vez, mientras iba en el coche, estaba escuchando música con mis auriculares y de repente miré por la ventana y descubrí algo particularmente interesante. Esos cables negros en el cielo o al borde de la carretera. Cuando los miras mientras escuchas música, es como ver un bastón. Lo mismo, de vez en cuando los pájaros se quedan en los cables y forman diferentes notas. Pasando por los árboles durante el día y la luna por la noche, los cables siguen moviéndose junto con las ventanillas del coche. En sus ojos, todos estos movimientos son interesantes. Para Shumin Hao, la fotografía, la pintura, la música y el escenario son expresiones de verdad y sinceridad. El equipo de Bai Lu compartió fotos detrás de escenas escuchando el viento junto al río. Es claro y tranquilo. Yang Zi, en la portada de la revista Glass, de una conocida estrella infantil a una de las líderes de la nueva generación de actrices de China. Yang Zi la llevó casi 20 años. En el proceso de convertirse en una actriz madura, ella ríe y el público ríe con ella. Ella llora y el público llora con ella. Su trabajo es la mejor evidencia de que se está convirtiendo en una actriz con diferentes posibilidades y que su potencial sigue expandiéndose sin cesar. En la conversación con Yang Zi, ella no dudó en hablar sobre la presión que había acumulado durante los años de arduo trabajo en su carrera y día. Hay muchas personas en este mundo que luchan por la vida. De vez en cuando, escucho quejas a mi alrededor. Pensaré que desde cierta perspectiva, mi vida ha alcanzado un estado perfecto. No seré perezoso, pero estaré siempre agradecida y contenta. El sueño juvenil de Yang Zi no solo es conmovedor, sino que también requiere un coraje imperial. Los protagonistas del drama en emisión Only for Love, Bailu y Dylan Wan, para su photoshoot con la revista Harper's Bazaar. Fashion Bazaar se levanta al viento y caen las flores. Sale la luna y se ponen las estrellas. El día y la noche se reencarnan. Te amo más a cada segundo. Un festín de significado súper dulce para todos. Cuando miramos la misma luna, lo que es aún más hermoso es que el universo se refleja en tus ojos y me estás mirando ahora mismo. El actor Shao San ha sido nombrado portavoz de Boucheron. Y aquí están las fotos de la publicidad. Muchas más instantáneas de Shao San como el portavoz global de Boucheron. ¡Gracias!